Inicio a la sesión tomando lista. Señorita Secretaria General, por favor, si lo hace pasar lista. Señor Carlos Alarco Proaño. Señorita Rocío Andrade Boteri. Señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide. Señora Franca Rey Camino. Señor Remy Valarreso Núñez. Señorita Carmen Milagro Chauca Valdés. Señor Luis Alfonso Molina Arlés. Señor Luis Alberto Silva Nano. Señora María Pilar Bonilla Sánchez de Lozada. Hay cuórum, señor alcalde. Bien, con el cuórum de ley, entonces pasamos a la siguiente estación. Aprobación del acta de sesión ordinaria del Consejo de fecha 26 de mayo del 2011. Bien, los señores y señoras regidores tienen en su poder el acta de la fecha que va a ser sometida a debate, si hubiese debate o apreciaciones. Por favor, señor Molina, levantó usted primero la mano. Gracias. Gracias, señor alcalde. En la página 8, en la sexta línea, dice, en ese sentido, sugiero que se debe agregar a este artículo en lugar de identificación, en lugar de él, en, E-N. O sea, en la sexta línea, a este artículo, en lugar de la palabra él, es en. ¿Cómo, perdón? ¿Podría precisar un poquito mejor? Sí, en la sexta línea, que dice, en ese sentido, sugiero que se debe agregar a este artículo... Sugirió, sugirió. Sugirió, perdón, en este sentido, sugirió que se debe agregar a este artículo en lugar de la palabra él, en, es, E-N. En lugar de identificación. Sí, en lugar de identificación, así es. Ese es el sentido de la frase, E-N. Después, en la página 9, en la octava línea del último párrafo, dice, al precisar, se dice, se investiga a los funcionarios, y sí, en lugar de C-E-C. ¿Puede volver a repetir la idea, por favor? Sí, en la línea octava del último párrafo, que dice, al precisar, se dice, se investiga a los funcionarios, y sí, resulta, es, y C, en lugar de C. En lugar de C, sí. Así es, ese es todo, señor alcalde, gracias. Muy bien. Para respetar el orden, el señor Valareso, después la señora Franca Rey. Sí, gracias, señor alcalde. En la página 8, en la línea 4, debería decir, explícito en ordenanza, han puesto, no sé, teniéndose que precisar, debería quitarse la palabra C. C, no teniéndose que precisar. Gracias. En la página 8, en su intervención. En mi intervención, en la línea 4, si es que usted lee, dice, ya tiene atribución para hacerlo, y está explícito en la ordenanza, no sé, teniéndose que precisar, o sea, no, se debería quitar la SC, esta de más. Gracias. No teniéndose, entonces, ya, ok. Nada más, eso es todo. Señora Franca Rey. Gracias, señor alcalde. En la página 3, en la línea 25, dice, como funcionario, consular de carrera, ni horario, en ninguna ciudad de la República. Debería ser honorario. Ni cónsul honorario. Debe ser, ni cónsul honorario. Ok, gracias. Entonces, hay que hacer esa precisión ahí, para que esté absolutamente claro, no exista ninguna duda. Con estas correcciones, entonces, sometemos a votación el acta que el Consejo tiene en sus manos. Aquellos que estén a favor, se lo hace levantar la mano al señal de conformidad. Aprobado por unanimidad. Siguiente punto. Despacho. Señor alcalde, la Secretaría General ha recibido tres documentos. Los voy a proceder a leer. Señor alcalde de Miraflores, presente, de mi consideración. El objeto de esta carta es felicitarlo por el magnífico servicio que presta la Casa del Adulto Mayor en Armendariz, con el servicio de domicilio gratuito. El día lunes 23 de mayo, solicité los servicios de un geriatra. Se presentó en mi casa el doctor Martín Guisado, quien luego de un cuidadoso examen físico y mental, nos dio a todos la tranquilidad de encontrarlo bien a la persona que examinó dentro de su avanzada edad. Quiero hacer público este agradecimiento por el servicio al adulto mayor que brinda la sede de Arruindales. Muy atentamente, Frida Burtado de Sumarán. El otro documento es una carta dirigida a usted por parte del Club de Automóviles Antiguo del Perú. El mismo que señala. Señores Municipalidades Vital y Miraflores, con atención al señor Jorge Muñoz Huelz, alcalde, de nuestra consideración. Motiva a la presente el saludarlo muy cordialmente y al mismo tiempo expresar a usted nuestro agradecimiento a nombre del Club del Automóviles Antiguo del Perú por haber hecho posible la realización de nuestro evento, la octava exhibición de vehículos de colección llevada a cabo el pasado fin de semana, en el Parque Kennedy, donde se presentaron 25 vehículos y 6 motocicletas de fabricación inglesa. Al respecto, debemos informar a usted que dado que este tipo de eventos concita la atención del público asistente, tanto turista como nacional, y la masiva concurrencia que ha tenido este evento, nuestro Consejo Directivo ha visto por conveniente solicitar a usted una nueva fecha para el próximo mes de agosto y llevar a cabo otra exhibición similar. Igualmente, debemos expresar nuestro agradecimiento al Teniente Alcalde, señor Carlos Alarco, a la señora Clemencia Ferreiros Álvarez Calderón, gerente de Cultura, así como a la señorita Ana María Gotuso de Relaciones Públicas, por las facilidades brindadas para la realización de este evento. Agradeciendo la atención dispensada, nos reiteramos a usted muy atentamente, Hernán Torres Marchal, presidente del Club de Automóvil Antiguo del Perú. Oficio RRE, número 2, guión 10, guión D, guión 127. Noveno concurso nacional de Marinera Norteña, 2011, Ciudad de Miraflores. Señor Jorge Muñoz Huelz, alcalde de Miraflores. Estimado señor alcalde, tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de expresarle mis felicitaciones por el éxito del noveno concurso nacional de Marinera Norteña, 2011, Ciudad de Miraflores, concurso que cada año destaca por su impecable organización y elevado nivel de los participantes. Asimismo, deseo manifestarle mi sincero agradecimiento al haberme invitado a formar parte, una vez más, como jurado de tan destacado concurso nacional. Al reiterarle mi agradecimiento, le auguro muchos éxitos en las actividades que su comuna y usted decidan emprender. Hago propicia la ocasión para expresarle las seguridades de mi más alta y distinguida consideración. Atentamente, Liliana Sino, embajadora, directora general de Asuntos Culturales, Ministerio de Relaciones Exteriores. Eso es todo, señor alcalde. Muy bien, tenemos nosotros un pedido que estoy justamente haciendo con relación a este tema para poder introducir como parte de la agenda del día de hoy una extensión del convenio que se tenía con el nuevo tunante. Entonces, voy a pedir a los señores regidores que estén de acuerdo que se sirvan a levantar la mano del señor de conformidad para que esto ingrese a la orden del día. Que ellos estén de acuerdo, por favor, sirvanse a expresarlo. Muchas gracias. Ingresa a la orden del día. Siguiente punto, señorita secretaria general. Orden del día. No sé si hay algún informe o alguien que quiera se usa la palabra. Bueno, si no, entonces pasamos a la orden del día. Gracias. Orden del día. Proyecto de acuerdo del consejo que aprueba la segunda adenda al convenio de cooperación interinstitucional para la implementación del programa Leer es Estar Adelante a ser suscrito entre la Municipal de Miraflores y la Fundación BBVA Banco Continental. Bien, este punto viene con sendos dictámenes positivos. Entonces, creo que mayor debate no va a haber, salvo la regidora Pilar Bonilla, que ya se usa la palabra. Sí, señor gerente, efectivamente, después de ver que había un pequeño error en este convenio, corregimos esto pidiendo la ayuda de la gerente de educación, de la gerente de asesoría jurídica y con los mismos de la Fundación BBVA. Lo que quería hacer presente, que ya después de estar corregido esto, también habíamos pedido a la gerente de educación si podía hacer una reunión con la comisión para poder delimitar a quienes les corresponde estas becas o cómo se van a entregar estas becas. Es lo único que faltaría para que quede completo este convenio. Le agradezco. Correcto, entonces, dicho lo expresado. Perdón, señora Franca Rey, disculpe la omisión. Gracias, señora Calde. Me parece que acá hay una cosita que hemos confundido. En Leer es Estar Adelante no tenemos becas. Es en el convenio de SISI, ¿no? Entonces, quería solamente aclarar eso. Gracias, señor Calde. Muy bien, muy precisa la aclaración. Entonces, con mayor razón tenemos un mejor aire para la definición de este tema. Aquellos que estén a favor, sírvanse a levantar la mano y enseñarle conformidad. Aprobado por unanimidad, muchas gracias. Pasamos al siguiente punto. Proyecto de acuerdo de consejo que convalida la resolución del convenio de cooperación interinstitucional celebrado entre la Municipalidad de Miraflores y el Fútbol Club Barcelona Escola Lima. Al debate. No habiendo debates, solamente una brevísima precisión. Queremos destacar que esto se da producto de una carta recibida el día 25 de mayo, aunque está fechada al 6 de mayo del año 2011, enviada por los representantes del Fútbol Club Barcelona, firmado por el señor Jordi Piera Amor, presidente, donde ellos están dando por resuelto el contrato que existía con relación a la cesión en uso del terreno que se había dado en la zona de la Costa Verde. Con esto lo que nosotros estamos haciendo es, simplemente terminando de cerrar esta situación, estamos generando un acuerdo de consejo que acepta este hecho. Al hacerlo así, de pleno derecho queda cerrado, pero sin perjuicio de ello, estamos enviando una cláusula para que sea, o una pequeña adenda, mejor dicho, con algunas cláusulas para que esto esté absolutamente cerrado y el terreno esté revertido a la Municipalidad de Miraflores. Los señores de regidores que estén de acuerdo, se van a levantar la mano en señal de conformidad. Aprobado por unanimidad, muchas gracias. Siguiente punto. Proyecto de acuerdo de consejo, mediante el cual se solicita a la empresa CTG Capital SAF, proponente de la iniciativa privada para la instalación de una planta de tratamiento, se sirva a revalorar el proyecto presentado. Bien, al debate. Señor Remy Balaresu. Gracias, señor alcalde. En el caso de la PETAR, María Reiche, cuya finalidad es el río de parques y jardines del distrito de Miraflores, me gustaría comentar los siguientes temas. Primero, de acuerdo a lo que ha mandado el estudio de Checopar y el estudio de Santibáñez, si consideramos la definición de valor por el dinero en los contratos que debe firmar el sector público con una empresa privada, que establece que un servicio público debe ser suministrado por aquel privado que pueda ofrecer una mayor calidad a un determinado costo, o los mismos resultados de calidad a un menor costo, se puede apreciar claramente que dicha petar no cumple con esta condición que la ley exige y que tiene que cumplirse de manera obligatoria. Dado que actualmente la Municipalidad ría a sus parques y jardines, conectándose a la red pública de CEAPAL, cuya afluente posee un mayor nivel de tratamiento de agua otorgado, dado que se considera agua potable, en comparación con el afluente que va a entregar la empresa CTG, que es agua clase 3 para río superficial, de acuerdo a la nueva ley de la Autoridad Nacional del Agua, esta no cumpliría con la primera premisa que es que está otorgando un agua de mayor calidad. Además, de no brindar el mismo nivel de calidad del agua, que se mide en función de la calidad del afluente otorgado, el precio por metro cúbico es mayor que el que pagaría actualmente la Municipalidad a su actual proveedor, que es CEAPAL, siendo un 0.591 mayor en soles, mayor que la tarifa de CGT en comparación a la de CEAPAL, más o menos 2.56 versus 3.151 incluido IGB por metro cúbico, motivo por el cual la actual propuesta no cumple con la condición que la ley exige en valor por dinero. Al no cumplirse esta condición obligatoria para que una empresa pública o un organismo público, como es el caso de la Municipalidad, pida que una empresa privada provea el servicio, no se estaría maximizando el valor del dinero y, por tanto, no se está utilizando eficazmente los recursos públicos que no son propiedad de la Municipalidad, sino más bien de los vecinos, con lo cual se estaría cometiendo una injusticia contra ellos. Segundo, tomando en cuenta los 600 metros cúbicos días que se ha comprometido la empresa CGTG a proveer a la Municipalidad y que además es la capacidad de la PETAR a construir, se puede hacer los siguientes cálculos considerando los niveles de precios reales que ha pagado la Municipalidad y el precio metro cúbico que pagaría este año de acuerdo a lo publicado por SUNAS. De esta manera, se puede apreciar cómo en total es el ahorro que actualmente estaría haciendo la Municipalidad si continúa con CEAPAL. Este importe que estoy calculando, no estoy considerando el IGB. En marzo del 2010, fecha en que se declaró de interés el proyecto por parte de la Municipalidad de Miraflores, la diferencia entre lo facturado por CEAPAL y lo que cobraría CTG es de 5.913, siendo más caro CEAPAL. En ese caso a mí sí me llama un poco la atención. ¿Por qué? Porque si es que debería haber un ahorro, me parece muy bajo, dado que el agua es de mayor calidad que la que da CEAPAL a lo que va a atorgar CTG. Por eso me pregunto, y lo dejo en este consejo, lo dejo para que el consejo medite, es un ejemplo claro. Cuando uno echa en su carro gasolina 90 y llena su tanque y en el siguiente día va el grifo de nuevo y llena el tanque con gasolina 98, la diferencia no es tan bajo comparando la calidad superior de la gasolina 98. O hay un gasto mayor que nos lleva a regresar a utilizar de nuevo la gasolina 90. O en todo caso, mi pregunta es por qué está tan similar. El agua potable va a ser un poco más cara que el agua clase 3 para regadío. En agosto del año 2010, fecha en que se cumplen los 90 días para que se presente una empresa competidora, si se hace de nuevo la comparación, al utilizar CEAPAL en esta oportunidad, CEAPAL es mucho más barato ahorrándose a la municipalidad del año 108.843 soles. Finalmente, a la fecha hoy día el agua potable de CEAPAL sale más o menos 94.170 soles más barato al año de lo que nos pueda ofrecer esta empresa, estando sustentando de esta manera el tema del valor del dinero. No se puede aproximar mucho el precio del metro cúbico de agua clase 3 al metro cúbico de agua potable. Ya que los procesos son distintos, la potabilización es más costosa, su inversión es mayor por el tema de componentes que se necesitan. No hablaré, su tiempo ha... Quiero tomar los otros 5 minutos, si es posible. Ya, le doy el uso de la palabra para que usted no aporte su dilación, pero quiero comentar que los tiempos son rigurosos. Gracias. Entonces, he hecho algunas averiguaciones también sobre el tema. Me tomé el tiempo de averiguar con algunas empresas en Estados Unidos que hacen plantas de tratamiento, y el costo aproximado de una planta de tratamiento de similar magnitud puesta en Estados Unidos son de 160 mil dólares. Si es que calculamos 50% más de costos de arancel, son 720 mil soles. Haciendo el tipo de cambio de los 160 mil a 3 soles, estamos hablando de 480 mil más 720 mil soles, y en lo que son trabajos de cemento, ingeniería, exagerando, un costo adicional de 200 mil dólares, que son más o menos 600 mil el tipo de cambio, nos daría un costo total de inversión de 1 millón 320 mil. Incluido el IGB, llegaría a 1 millón 570 mil 800. Hoy día la petar que CTG quiere poner es 2 millones 923 mil 830. Entonces, hay una diferencia de 1 millón 353 mil 030 soles. Por ahí puede venir el hecho de que esté cobrando más porque su recuperación de inversión es mucho mayor, entonces tiene que cobrar un precio más alto. La pregunta sería, ¿la tecnología no viene a ser la misma? O sea, se aparte a un agua potable, simplemente ver la planta de la tarjea, que es mucho más grande, tiene una mayor capacidad, tiene otros componentes a comparación a lo que estarían poniendo acá. Entonces, eso me llama un poco la atención. Finalmente, si es que vemos, y lo comparamos con las distintas clases de agua acá, y desde el agua por tema de regadío, tomándola de una acequia, el costo por metro cúbico de la acequia es más o menos de 0.042 soles, el metro cúbico. CEDAPAL nos cobra 2.151, y lo que cobra CTG es más o menos 3.51. Entonces, si hacemos los cálculos al año, utilizando como base 360 días, nosotros pagaríamos más o menos 23% más contra CTG, pero si lo comparamos contra el precio de la acequia, que es el agua menos tratada, CTG costaría 7.421% más al año, mientras que CEDAPAL solamente 6.012%. No hay una lógica así. Se supone que CEDAPAL de agua potable debería ser más cara el agua que un agua de riego clase 3. Entonces, habiendo expuesto la anterior y siendo justos y transparentes, en mi opinión no es posible que la tarifa por metro cúbico que se va a cobrar por parte de la empresa CTG sea más alta que la que nos cobra en la actualidad CEDAPAL, ya que la petarda CTG no va a tener mayor tecnología y procesos más complejos que la planta de la tarjea que posee CEDAPAL y por donde sale el agua que se distribuye a todo Lima. Considerando además que CEDAPAL tiene un sobrecosto de pérdida de agua de 40% por lo que es tema de red. Entonces, no le encuentro ahí sentida. Los procesos y tecnologías son mucho más avanzados en el caso de CEDAPAL que la petarda CTG, por lo cual la tarifa de esta última empresa no es competitiva y va contra los intereses de la municipalidad y de los vecinos miraflorinos. Finalmente, quiero decir que si bien es importante realizar el proyecto para utilizar el tipo de agua clase 3 que en la actualidad solicita la Autoridad Nacional del Agua con la finalidad de cuidar el medio ambiente y cuidar el recurso escaso como es el agua potable, además de no ser injustos de cara a la mayoría de la población limeña que no tiene acceso al agua potable, la petar María Reiche se debe hacer, pero tomando como un criterio importante el costo de metro cúbico y que cumpla los requisitos que el ANA establece para cuidar a los vecinos que disfrutan de los parques, en especial a los niños, para que así se eviten contaminar con algún tipo de enfermedad. Si bien esta petar cumple en el segundo punto, en cuanto al costo de metro cúbico no le está cumpliendo y sería mejor negociar un menor costo por metro cúbico o en su defecto ver que otras empresas nos puedan brindar dicho servicio a un precio más competitivo y no empeñar las finanzas de la municipalidad por los siguientes 30 años, siendo finalmente el más perjudicado el vecino miraflorino, ya que va a tener que cargar con ese pasivo por un largo tiempo. Gracias. Muy agradecido, señor Balareso. Solamente para hacer una precisión, usted está mencionando petar, la palabra petar. Sería bueno decir qué significa petar, porque no todo el mundo lo sabe. Es una planta de tratamiento de aguas residuales. Entonces, usted se ha referido a la planta de tratamiento de aguas residuales que tiene una iniciativa privada para ser realizada en el Parque María Raíz. Esa es la precisión nada más, porque es importante siempre definir las cosas y no presuponer que la gente sabe qué significan las abreviaturas o las islas que en lo común las usamos como algo cotidiano. Muchas gracias por su intervención. ¿Había otra intervención, señor Molina? Sí, muchas gracias, señor alcalde. Antes de empezar en esta estación del debate, quisiera, por favor, solicitarle un tiempo adicional de acuerdo al artículo 32, que señala lo siguiente. Cada intervención durará un máximo de cinco minutos, sin embargo, si la naturaleza del asunto lo hiciera conveniente, que en este caso es, voy a explicar, el agua potable con relación al agua residual tratada, el alcalde puede autorizar un tiempo adicional al regidor que lo solicita, y lo estoy solicitando, si fuera tan amable. Sí, por equidad lo que vamos a hacer es le vamos a dar sus dos tiempos para que los acumule y usted puede hablar en términos de 10 minutos de corrido. Muchas gracias. Gracias, señor alcalde, a pesar de que yo lo he pedido y el regidor anterior no lo he pedido. Pero en fin, no se preocupe, voy a tomar mis 10 minutos. Muchas gracias. Creo que lo pidió el señor Molina. ¿Perdón? Creo que lo pidió. ¿No lo pidió? Sí, 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 sí lo he pedido, sí lo he pedido también. Bueno, ok, no hay, señor Molina, no hay diálogo, la conducción de la sesión la realiza el alcalde, entonces por favor diríjase a la mesa. Perfecto, señor alcalde. En esta estación de debate me voy a permitir leer un comunicado que publicó la subpresidenta nacional de servicios de saneamiento el día 27 de mayo de este año en los diferentes medios de comunicación, explicando la grave crisis del agua potable principalmente en Lima con el fin de que los regidores y los miembros del órgano de promoción de inversión privada tengan conocimiento y se sensibilicen de este gravísimo problema. Comunicado, que está acá, acá está, lo he traído de Perú 21. Frente a los inminentes efectos del cambio climático en nuestro país que agravan las condiciones actuales de vulnerabilidad, disminuyen las posibilidades de respuesta y ponen en riesgo la seguridad del abastecimiento de agua potable principalmente en la ciudad de Lima. La Superintendencia Nacional de Servicios de Sanamiento, SUNAS, considera necesario abordar como tema prioritario de la agenda pendiente en el sector la necesidad de evaluar la implementación de fuentes alternativas de agua para satisfacer la demanda del recurso hídrico para el consumo humano poblacional. Agricultura, minería, riego de áreas verdes, entre otros, todo esto para mantener el crecimiento más limpio con justicia social que se implementa en el Perú. Un caso particular está referido al riego de áreas verdes, parques, jardines, zonas recreativas, entre otras. En las urbes y en particular de la mega ciudad de Lima, donde un importante número de municipalidades utilizan agua potable en grandes volúmenes, sin considerar criterios de racionalidad en el uso del recurso, como el riego tignificado, por ejemplo, mientras que un millón de personas de Lima y Callao todavía no tienen acceso a este servicio vital. Según la ONU, Lima es la segunda ciudad en el mundo ubicada en una zona árida con mayor déficit de agua potable, luego del Cairo, y por lo tanto, las excepciones que conducen al mejor aprovechamiento de recursos son impostergables. Considerando esta situación, la SUNAS exhorta a las autoridades locales a evaluar la implementación y el financiamiento de nuevos modelos de gestión integral y sostenible en dicha actividad, que deben considerar desde la conservación de la cuenca hasta la reutilización de las aguas servidas tratadas para regar parques y jardines con el fin de garantizar la disponibilidad y el acceso al agua potable para la actual y las futuras generaciones. En ese sentido, estando próximos a conmemorarse el Día Mundial del Medio Ambiente, la SUNAS expresa su preocupación en este tema y su intención de promover su discusión y análisis por parte de los diferentes actores involucrados en la reglamentación del uso del agua residual para el riego de parques y jardines, tales como Autoridad Nacional de Agua, las municipalidades, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Sanamiento, los usuarios, entre otros, y propondrá en el ejercicio de sus funciones la modificación de normativas pertinentes que conduzcan a garantizar la sostenibilidad de este recurso escaso y finito. A continuación, ya expliqué este comunicado, hay un gravísimo problema de abastecimiento de agua, un millón no tienen agua acá en Lima y Callao, y es un recurso que es escaso y finito. Como siguiente fundamento, procedo a comentar los acuerdos de consejo, empezando con el número 023-2010, de fecha 30 de marzo de 2010, en que en forma unánime se aprobó declarar de interés el proyecto de la planta de tratamiento de aguas reciclares María Reyes para el riego de parques y jardines del distrito de Miraflores, el cual fue aprobado por usted, señor alcalde, en la anterior gestión, cuando usted era regidor, así como también los regidores que estamos algunos presentes acá. Posteriormente, se aprobó también, por unanimidad en la gestión anterior, el acuerdo de consejo número 057-2010, de fecha 6 de agosto, en donde se le adjudica la concesión a la empresa CTG Capital SAC, y en áreas de transparencia, a pesar de que no está contemplado en la ley, se incluyó en el acuerdo un artículo que establecía que una vez concluían las negociaciones con la empresa, el contrato sería sometido a consideración del consejo para su aprobación. Posteriormente, en sesión de consejo, de fecha 22 de diciembre de 2010, se aprobó que el contrato debía ser revisado por la gestión anterior, lo cual estamos en este momento en discusión. O sea, he explicado la crisis del abastecimiento del agua en Lima, he comentado los acuerdos de consejo y ahora voy a analizar la iniciativa privada. El proceso en esta iniciativa privada se ha dado de acuerdo a ley. Eso lo dice el estudio de Chacopar. El problema que se presenta es sobre la variación de la tarifa fija por metro cúbico de agua potable que SUNAS modificó a pesar de que el precio del agua tratada, o sea, el agua servida tratada, ofrecida por el concesionario en el momento de la presentación del proyecto era inferior al precio del agua potable ofrecida por CEDAPAL. Frente a esta situación, o sea, que ha habido una variación de precios, por cambio, posterior a la presentación de esta iniciativa privada que era menor en ese momento, el estudio de Chacopar informa que la municipalidad de Miraflores se encuentra habilitada para declarar la revocación del acuerdo del consejo, o sea, da una alternativa de varias, para declarar la revocatoria del acuerdo del consejo número 057 a través de la causal contemplada en el numeral 2 del artículo 203, ello toda vez que ha desaparecido la condición, como dijo el regidor, Valareso, del valor por dinero contemplada en el artículo 5 de la ley. Pero nosotros, o sea, yo me pregunto, en todas las regiones se deberán preguntar si esta gestión lo que quiere es revocar y no negociar, ya que cinco días es imposible de ver este tema y que después lo va a sustentar. Frente, si se revoca, frente a esta revocatoria, la municipalidad seguirá usando el agua potable a pesar de toda la crisis y la falta de agua para un millón de personas para regar parques y jardines. A pesar de eso, el estudio de Chacopar dice si se revoca, la municipalidad pagará una indemnización por la revocatoria contemplada en la ley y mencionada por el estudio de Chacopar. ¿Qué es lo que yo propongo? El Decreto Supremo 017-2001-PSM que apruebe el Reglamento General de la SUNAT que es la que regula y la que da la política de los precios del agua en el futuro, plantea, o sea, dice dice lo siguiente, el artículo 5, principio de transparencia, toda decisión de cualquier órgano de la SUNAT deberá adoptarse de tal manera que los criterios a utilizarse sean conocidos y predecibles por los administrados. Ese es por un lado. Por otro lado, en el capítulo 2, función reguladora, artículo 26, señala, alcances de la función reguladora en ejercicio de la función reguladora, la SUNAT queda facultada por lo siguiente, inciso F, aprobar los precios por el uso de aguas hervidas tratadas y por los servicios colaterales. Frente a estos dos, frente a este decreto supremo, ¿no? Yo solicito, señor alcalde, señor regidores, que regrese el proyecto de acuerdo al órgano de promoción de la inversión privada, ¿no? para que los miembros de este órgano soliciten al ente regulador que es la Superintendencia Nacional de Servicios de Sanamiento SUNAT un informe relacionado con la política futura de aumentos de la tarifa de agua potable con relación al uso para parques y jardines teniendo en cuenta el comunicado que he leído anteriormente. Así como también soliciten la política del tema del agua tratada, de los precios de agua tratada. en segundo lugar negociar con la empresa ganadora de la concesión que tiene que negociar, ¿no? Y no hacerlo en 5 días, o sea, con los fundamentos con el informe de la SUNAT y las negociaciones con la empresa de la concesión hacerlo en un plazo de 30 días hábiles, no en un 5 días sino pasarlo a un plazo de 30 días. En conclusión... Señor Molina, su tiempo ha concluido. Muchas gracias por su exposición. ¿Usted quiere decir algo para terminar? Me encantado, pero termine... Sí, concluí. Pero concluya directamente porque ya su tiempo ha concluido, valga la redundancia. Ya, muchas gracias. Sí, en conclusión, lo que quiero decir es que mejore la gestión del recurso hídrico a través de la reutilización del agua residual y el ahorro de agua potable que permita que se priorice la utilización para el consumo humano. Y esto está señalado en la ley de recursos hídricos, ley 29.336. Eso es todo, señor alcalde. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Silvanano. Su intervención. Gracias, señor alcalde, por su intermedio. Indudablemente, el tema que nos convoca es muy interesante, muy importante. pero, ¿por qué no le damos la medida importancia al reglamento interno de la municipalidad? ¿Qué dice el artículo 26 del reglamento? Exigencias de informes o dictámenes. Solo los proyectos que cuenten con informes o dictámenes de comisiones o hayan sido dispensados del trámite de comisiones pasarán a la estación del orden del día para su discusión. Una vez más, ignoramos a las comisiones. No es dable, señor alcalde. Yo solicito que este tema regrese a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Economía para que se estudie, se analice y se dé su respectiva aprobación. Gracias. Bien, ¿alguna otra intervención? Si no hay otra intervención, yo voy a hacer algunas precisiones porque veo que hay algunas cosas que no se están ajustando a la verdad. Con relación al artículo 26 citado por el regidor Silvio Adano, el regidor Silvio Adano creo que no tuvo la suerte de haber sido quien redactó esto. El artículo 26 tiene dos caminos. Hay un O que es disyuntivo ahí y dice el 26 lo siguiente sobre los proyectos que cuenten con informes o dictámenes de comisiones. Acá hay informes y hay informes muy claros de dos instituciones serias y respetables sobre todo el informe del estudio de Chepopá. ¿Qué estamos discutiendo en los regidores? Estamos discutiendo un tema donde estamos defendiendo los intereses de la municipalidad. Aquí hay una cosa muy clara. Quienes defienden los intereses de la municipalidad o quienes defienden intereses que no son necesariamente de la municipalidad. hay que cruzar esa línea. ¿Qué es lo que se ha dicho durante todo el proceso que nadie cuestiona? El proceso es un proceso limpio es un proceso legal así lo reconoce el estudio de Chepopá así lo ha dicho el regidor Molina ha sido un proceso regular. Lo que se cuestiona es la información que se nos dio en ese momento incluyéndome a mí cuando era regidor donde se nos decía que el valor que se generaba por el agua que se iba a comprar era el valor más barato más económico. Inclusive hacia finales de la gestión anterior se insistió y eso está en unas actas las pueden revisar cuando quieran que el valor que se generaba por esa agua era el valor más barato que podía existir. Y eso se ha visto que no es así. En el informe del estudio de Chepopá dice con toda claridad para el periodo 2006-2010 el costo del agua de Seda Pal era de 3.20 y el costo del agua de la empresa CTG era de 3.151 hasta ahí parecía que las cosas eran más baratos pero a partir del año 2010 hacia el 2015 el costo del agua de Seda Pal agua potable no agua tratada es decir un agua mucho más elaborada era de 2.56 por metro cúbico mientras que el costo del agua de CTG subía a 3.151 por metro cúbico había una diferencia de .591 más cara el agua el agua tratada entonces eso es lo que nosotros estamos defendiendo hemos dicho en más de una oportunidad que tenemos que dirigirnos a la empresa y hacer un planteamiento de que ellos mejoren el valor que ellos se han planteado y eso se ha dicho así tan es así que en el proyecto de acuerdo se les está dando a ellos un plazo para reevaluar el costo no estamos imponiendo nosotros una revocatoria de frente o una sanción no estamos diciendo señores se ha visto que el precio que nos costaría el agua acá tratada sería agua más cara que el agua de Seda Pal entonces eso no parece dable por ello estamos diciéndole a la empresa señores de la empresa reevaluemos este precio que ustedes han establecido y en función a eso se podrá firmar o no un nuevo contrato esa es la única discusión que existe y estamos defendiendo los intereses de la municipalidad el estudio checopar ha sido muy claro en mencionar en algunos puntos que esto no resultaría económicamente rentable para la municipalidad distrital de Miraflores si ustedes revisan el informe que tienen en sus manos en el punto 2.7 dice la iniciativa privada presentada por CTG habría dejado de ser beneficiosa económicamente y después al final dice por resultar económicamente no resulta económicamente rentable para la municipalidad distrital de Miraflores así concluye el paro entonces señores ¿cómo podemos nosotros aprobar una iniciativa que no resulta económicamente rentable para la municipalidad? esa es la gran pregunta ¿qué intereses defendemos? y acá creo que podremos sincerar los intereses que estamos defendiendo cada quien en el punto 2.9 dice atendiendo a ello dado que el proyecto planta de tratamiento de agua María Raig para el riego de parques y jardines en el distrito de Miraflores actualmente no ofrece una mayor calidad o menor precio que el ofertado por CEDAPAL ciertamente no se estaría cumpliendo con la condición de valor por dinero exigido por nuestro ordenamiento o sea es clarísimo aquellos que quieran seguir adelante con este tema sabrán cuáles son sus motivaciones pero quienes estamos defendiendo los intereses de la municipalidad claramente tendremos que seguir el camino que se ha planteado en el acuerdo que está en manos de cada uno de ustedes dicho esto vamos a proceder a votar aquellos que estén a favor del proyecto entregado se van a levantar la mano en señal de conformidad no porque ya pasó el término para el voto encantado quisiera saber por qué solo son 15 días y no podrían ser 10 o 15 porque son solo 5 días no podría ser más para que pueda haber una sustentación mayor bueno eso tendrá que pedirlo la empresa no creo que los regidores ese es un tema que tendrá que pedirlo quien esté interesado yo estoy de acuerdo en que se vea esto pero bueno como usted dice la empresa lo pedirá así es yo no sé por qué los regidores están pidiendo más plazo eventualmente eso podría prestarse a un interés ¿no es cierto? entonces creo que no nos corresponde a nosotros no, no Diego por favor retire las palabras porque estoy insinuando que yo tengo una relación con la empresa de ninguna manera no vas a estar simplemente estoy pidiendo 30 días no para que aparte que negocien la empresa sino la política con la SUNAS señor alcalde señor Molina nadie ha dicho que usted haya dicho lo que usted siente que ha dicho entonces yo le pido que esté tranquilo si usted tiene alguna situación que quiera después conversar conmigo encantado lo espero en mi despacho podemos conversar acá no hay ninguna insinuación ni nada por el estilo lo único que he dicho es que no corresponde a los señores regidores pedir un plazo porque eso podría prestarse a una situación de estar defendiendo hechos que no corresponden vamos a proceder a votar señor alcalde por favor quiero aclarar que yo no he pedido ningún plazo quiero aclarar que lo más económico para la municipalidad es para los vecinos en eso estoy totalmente de acuerdo por eso se verá en la votación lo que no estoy de acuerdo es que no pase por las condiciones se verá en la votación señor Silvanano y estamos en etapa de votación los que estén de acuerdo a defender los intereses de la municipalidad sirvanse levantar la mano aprobando el acuerdo que hemos presentado aprobado por mayoría los votos del señor Molina y del señor Silva por favor yo fundamento mi voto señor alcalde yo defiendo a los vecinos de Miraflores no voy a hacer que esto suceda una cosa negativa en el futuro que le voy a hacer presente ese tema yo lo que digo mi voto es en contra porque ustedes deben pedir a la Supremencia Nacional de Servicios de Adenamiento que es el que dicta la política sobre este tema que va a ser los precios al futuro y segundo estoy pidiendo un plazo de 30 días para que negocien y la empresa pueda bajar sus precios no en 5 días que en 5 días es totalmente ese y aparte que en los 30 días se decida con relación al informe que va a dar la Supremencia Nacional de Servicios de Adenamiento ese es todo señor alcalde gracias fundamente su voto señor alcalde con todo respeto yo fundamento mi voto en el sentido que un tema de trascendental importancia como el que se está tratando se omita de pasar por las comisiones de asuntos jurídicos y economía por esa razón es mi voto en contra gracias bien siguiente punto proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la licencia solicitada por el regidor Luis Alberto Silvanano por el periodo comprendido entre el 27 de junio al 15 de julio del presente año por motivos personales al debate no habiendo debate se procede a votar el pedido del señor Silvanano los que estén de acuerdo se van a levantar la mano del señor de conformidad aprobado por unanimidad siguiente punto aprobación de la adenda al convenio de cooperación cultural entre el taller artístico-cultural el nuevo tunante y la municipalidad de Miraflores eso quiere decir que es un plazo adicional hasta cuándo señorita secretaria general hasta el 24 de junio correcto en vía de regularización hasta el 24 de junio los que estén de acuerdo se van a levantar la mano al señor de conformidad muchas gracias aprobado por unanimidad no habiendo otros temas que tratar voy a pedir que se sirvan dispensar de aprobación del acta para su ejecución inmediata todos los acuerdos tomados el día de hoy aquellos que estén de acuerdo se van a levantar la mano al señor de conformidad aprobado por unanimidad que ha dispensado de la aprobación del acta y habiendo concluido así entonces damos por levantada la sesión muchas gracias